alejandra ya andas comiendo churros después de que te ha mandado un montón j arriba con todos tus rin rines porque supuestamente puestos gran no era por la que antes hacía falta la zona y los churros que había que ya había que ya había y la abrimos ya mucho abrimos ya discúlpeme pero mi apoyo me hago la orden y apoyo espérame 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 esto lo vamos a arreglar con una llamada a ver quién tiene más autoridad aquí pero me espérenme 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 voy yo este una pregunta apoyo quién es el encargado de la caja porque aquí veo que dice ver no un hernández y aquí la dueña estación de la mayeli no está bien ahí también ella pero tiene el más encargado de apoyo que la va a abrir a mí me mandó los mensajes a quien la va a abrir el pollo también no lo vamos a abrir mañana es que como tenía te escuchamos que hoy cero y ahorita usted recio y dice ver en hernández valle entonces si está a nombre de él tiene tiene que abrir el nombre de quien está aquí mire me avisa cuando tenga en la caja ok yo le voy a dar el ok para que la abra pollo dice y le pregúntale jonathan si le da chance de abrir la pollo mande un mensajito usted por ahí nos dice que le dicen porfa vaya está bien ahorita vaya 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 porque si pollo esta niña está siendo la dueña aquí demuestre usted quien es el puente mayor bueno pues la niña va a crear la dueña la calle hay que dice claramente mire bernabó hernández valle y la representante la glada y camarón porque no y y y y y gracias gracias andras gracias andras bueno si es que viene algo para mí gracias gracias andras se le agradece pues la quina tirado aquí no hay muchas no ahora cochinada y de todos los que van sentados aquí los que vienen sentados aquí atrás todo en otro mundo este baby averigüeme que ha venido sentado aquí por falle y sólo esa persona me pone a lavar el carro ahora lo dice que estaba ahí el vídeo estaba enterito como nada en otro mundo y si yo lo hubiera yo hubiera dicho así camarón yo lo vi nunca te ha subido un avión más pobre ahora echarte una de aquellos y anda volando también también puro calma te lo estás con los otros arriba de tiene rica ya así el pelo seguramente soy la más pobre cabrón ricas y me creo millonarias y y si ya no rica sí pero millonarias no rica está de cuerpo y aquí está donde jenny y que no podía entrar al camión de casualidad que grande el 6 vídeo este montón de caserío que hay para mí eso de cocalito para vos de cocalito aquí aquí no es cocalito porque está al otro lado del río y aquí pertenece al 6 vídeo todavía y en para que está enferma y que yo he visto que lo venden allá en los mercados venden los no ni no sé si para ser fresco y porque ese tiene y el suyo no tiene pero a decir para algo bueno tal vez los riñones o algo así porque si lo venden bastante yo parece que si he escuchado de qué palabra yo que no daba un sombrero mucha para taparme en la pelona a ver que lo hizo estaba revolcada estaba en el carro también lo revolcamos no es que lo puse allá abajo me olvidó cuando estaba comiendo iban a comer se me olvidó mi mochila huila ya la regó entonces ahí viene el carro no te creo es que lo que pasa es que a mí no me gustan las mochilas ni botellas de agua en las manos esta 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 jenny cuando le dicen del 6 vídeo cámara ahí conoce todito es que veníamos a mi hija mi hija no sé como va a venir es que para ver quien más viene el tiempo más viene el 6 vídeo no pero yo antes venía aquí no venía por bicho por la llancia ¿y cómo? y ahora hasta dónde vamos a llegar a la parte a la parte del mega vendieron bueno ya no vive allá entonces y su esposo ya murió pero es que está más gordito ahora lo conozco que estaba madrigado antes que va cuando ha estado cuando vinieron que estaba acostado tres meses me quiera y se lo hacía de derrotar eso y eso sale a minar al servicio así no puede ir porque no le ayudan las canillas ah ok y la bolada que tenía de madera que le habían hecho madera esclavado no más lo que estaba como la vez y lo que no hizo bien el ejercicio y con eso agarró poder con tres churros un yogur de los machos que mentalidad pero bien entonces este aquí le traemos una silla de ruedas de parte de los lectores a por 4k nueve cita de paquete para que la estrene está bueno ya no a bueno camina pero con bordones dice ahora vaya entonces no sé si la quiere estrenar se puede pasar por ahí vaya hombre alguien que le ayude así ya está toda pedaciada la piel de los pies y los pies está hinchado recuestas aquí recuestas para atrás es que esta canilla la tengo dormida pruebe que no siento y la pongo ahí ok vaya, acomódese vaya, ahí está la sillita mire bueno es que está Alejandra, Dios mío ay mamá, mamá, mamá entonces la ayuda viene de parte de los suscriptores de Sabor 4K, personas que miran los videos de buen corazón que se la mandan a regalar a ustedes vaya, yo es que lo pedí bueno 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 entonces ahí le queda la sillita bueno bueno por aquí por aquí sí, sí, sí son buenas, son potentes que son buenos y potentes que son buenos y potentes un bastón un bastón, dice un bastón ajá anda uno más todavía después se va bueno, entonces ahí le dejamos la sillita también le vamos a traer un bordón un bastón para que para que cambia los palitos eso para cuando el toque caminado que sea despacito se puede apoyar mejor también bueno bueno ese va a estar más potente esta turbina trae mire es la niña más potente mire y yo estoy potente está muy chiquita está muy chiquita sí, que por eso no avivó dice, porque está muy chiquita todavía bueno, con permiso gracias ahí le van a dejar su bastón también gracias gracias adiós gracias y aquí para dónde está que no van apagando la mía lucha hay una certeza la Jenny, la que sabe Jenny a la casa de la orilla donde el gato ahí huele bien rico mascarillas fundido bien esa cama ya no aguanta camarón la que ya murió que dicen cuál fue usted solo me acuerdo que fuimos a la orilla a la esquina de la cancha donde estaba un palo de mango un palo de mango y que fuimos a la esquina y que estaba el burro no donde pasamos donde pasamos y que la señora y que la señora y que le dijimos que ella fue la que murió ella murió juela el día que ella me hizo ella sí había estado bastante daño pero ella tenía bastante de estar así y estaba luchando con él juela que rápido una señora de naranja no le pudimos dejarla que estaba luchando por la vida que estaba bien mal 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 ya y la pierna y todo eso murió y años tenía que estar con él imagínese no le pido no le pido